¿Cómo fueron los comienzos de las apariciones? Bueno, Pepe, quisiera que me contarías un poco cómo fueron los comienzos de las apariciones, pero desde el principio. Pero, bueno, hablaremos un rato, ¿no? Un rato. Porque si íbamos a contar toda la historia será muy gorda. Bueno, pues la verdad es que para contar todas estas cosas de Gabandal sería muy importante el empezar, pues sencillamente, con aquel pasado que en aquella época ignorábamos qué contenido podía tener lo que ha ocurrido seguidamente. Bueno, pues yo te voy a decir sobre los principios que yo sería o era uno de tantos que, bueno, que tomaba eso como si sería cualquier tontería, cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, voy a ver si voy recordando por lo menos lo más aquello. Y fue, ya sabrás que un 18 de junio del año 61, era domingo, esas niñas pues se ve que estaban jugando, no estaba la carretera hecha, no había, no sé cómo se ve ahora, cómo está ahora. Pues se iban por aquí a los caminitos estos, a las brañitas estas que hay, como donde está la capilla, entonces, a jugar a sus juegos, a sus cosas. Y ya se sabe, o por lo menos ya se ha comentado muchas veces, el motivo de por qué esta niña las cogió en el sitio de la calleja, porque había unos arbolitos allí que tenían unas manzanitas pequeñitas, y bueno, y tuvieron la intención de ir a coger aquellas manzanitas, porque aquí fruta ya ves que no hay, y de lo poco que hay, pues igual te lo cogen poco más que en flor. Pero bueno, esas son cosas de niños, de niñas, que en fin, que tienen esas cosas. Cogiendo esto se ve que es cuando estas niñas vieron, o ya una vez de salir, fue cuando vieron un ángel, o sea, la manera que ellas han explicado, pues como si se habían asustado, luego se les apareció un ángel, no les dijo nada, nada más que se les presentó. Bueno, total que, seguidamente de esto, creo que sería como unas a las ocho, o ocho y pico de la tarde, estas niñas bajaron a sus cadas aquí al pueblo, y tropezándose con alguna persona y tal, pues, pues, dijeron que era que me han visto un ángel, y que venían asustadas porque me habían visto un ángel. Pero ¿cómo vais a ver un ángel? Y se ve que la señora maestra, pues, se enteró de este asunto y cogió a las niñas y le dijo que qué les pasaba. Y las niñas, pues, muy nerviosas que habían visto un ángel. Pero ¿cómo vais a ver un ángel? Y esta señora se ve que al hacerle este comentario a las niñas, las llevó a la iglesia, y dice, ahí, venid para acá, venid para acá, vamos a la iglesia, vamos a arrazar a la iglesia, porque vamos a ver, pero ¿cómo viste un ángel? Pero a ver, decime qué. Bueno, pasó esto, y ya al día siguiente, por la mañana, pues ya los comentarios de la gente del pueblo, pues, eso se hacen rápidamente, ¿no? Bueno, y unos que, bueno, que sería un pájaro, otros que sería, bueno, la otra casa se asustaron de alguna cosa. Bueno, ¿qué pasó esto cuando yo ya tenía un trabajo ya comprometido con la madre de Jacinta, allí en el tejado de su casa? Para hacerle una chimenea en el techo, repararle el tejado, bueno, sí, una chapuza allí. Y fui por la mañana, cogí el trabajo, o sea, me puse a trabajar, y a la hora, hora y media, llegó un hijo de Aniceta, un hermano de Conchita, que este chico, pues, tenía vacas, y atendía a las vacas, y después de eso, pues, fue a ayudarme a darme el material. Y empecemos a hacer el comentario. Este chico se llamaba, se llamaba, bueno, y murió el pobre, Cetuco, ni Ceto, pero le llamaban Cetuco. Entonces yo le dije, oye, Cetuco, ¿qué te parece de eso que han dicho tu hermana y las otras tres? Pues, ayer tarde, anoche, ¡uy, no, están locas! Empezaban a hacerla, oye, digo, pero coño, no sé, ¿cómo van a decir eso si no hubieran visto alguna cosa rara? Bueno, no sé, mi madre ya la castigó, mi madre ya le quería pegar, mi madre, y es que eso no se puede decir, porque es una bobada, porque se van a reír ella. Bueno, todo este asunto, como que podía ser una tontería y llamar a la atención, ¿no? Bueno, pues, seguimos hablando así de estas cosas, y luego, bueno, el trabajo y tal, y como eso de las once o así, hay una fuente allí al lado de su casa, que es la Fuente Antigua, tiene un agua muy rica, muy buena, y yo me di cuenta que estaban unas niñas allí, pero que ya van allí un tiempo reunidas, al lado de la Fuente, y digo, anda, enseguida vi que eran, por lo menos alguna de ellas, desde el tejado allá que eran alguna de ellas, ¿y qué hice? Bajé por unas escaleras, me cogí, y me fui directamente a la Fuente, y no, no estoy seguro si era que me apetecía el agua, o hice como que bebía agua. Entonces, al beber agua, o intentar beber el agua, hice como que me daba cuenta que estaban allí, y anda, digo, ¿qué hacéis aquí vosotros? Bueno, pues nada, venimos a coger agua y tal. Digo, ¿y los cuatro que habéis visto ayer un ángel? Y digo, pero bueno, digo, ¿vosotros sabéis lo que habéis dicho? Pues sí, sí, pero es que lo decían como con una seguridad, digo, pues bueno, lo habéis hecho. Digo, porque, mira, ahora hace un momento, digo, me enteré que ya habían ido a buscar a la Guardia Civil, y digo, y ahora os llevan presas, y no solamente a vosotros, a vosotras, sino que llevan a tus padres, y a los hermanos, o llevan a todos a la cárcel, porque es que esas cosas no se pueden decir. Y entonces, no recuerdo muy bien cuál de ellas, giró un poco la cabeza y se dirigió hacia las otras, y dijo, oye, ¿verdad que la hemos visto? Y las otras le dijeron, sí, 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 la hemos visto. Y digo, oye, mira, no lo digáis porque, porque enseguida vais a ir a la cárcel. Pues sí, lo dijeron como, con sentimiento de, de como niñas, y daban, pues, pues nosotras la hemos visto, y si llevan a mi papá y a mi mamá a la cárcel, y nos llevan a nosotras que nos lleven, pero nosotras hemos visto nada. Ah, bueno, bueno, digo, pero ya veréis, ya. Y yo, entonces, me retiré, dejándolas en, vamos, eso, ella seguía en su, su marcha, y, yo la intención mía, no era, el meterles el miedo, sino, a ver si con esos ricos, que yo le decía, las veía acobardarse, o las veía desmentirse, o alguna cosa, no hicieron nada de eso, nada más lo que, lo que termino de decir, coge, vamos al tejado, y vuelvo a hacer el comentario con el hermano, y digo, oye, digo, no te has dado cuenta de, de lo que le he dicho a las niñas, no, no, no he oído nada, oye, que le he metido miedo con, con esto, y, y se han quedado tan tranquilas, y aseguran que sí, bueno, y el hermano volvió a, a citarse, y no, 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 que, bueno, como yo me entere que vuelve, y que hace, y que mi hermana, que no sé, bueno, total, que seguimos, seguimos hablando bastante de aquello, y este chico me contó, en esto, de, 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 de este ruto, un, un sueño que había tenido, y, y era un sueño muy malo, lo que no recuerdo ahora para decir es, lo que me dijo del sueño, sé que yo le di un consejo, sobre lo que me habló, y de lo que más me recuerdo, era que me decía, y se mira, es que yo con el ganado, con las vacas, le dice, reniego mucho, reniego, ya sabes que es empadarse, y hago, hago muchas blasfemias, y digo, barbaridades, y digo, no sé cuánto, y no sé qué, y se me clache, y dice, no sé, dice, este sueño lo pasé muy mal, lo pasé muy mal, digo, bueno, pero es que te ha pasado alguna cosa, o fue el sueño, y dice, no, no, fue el sueño, y he despertado, y desde que tuve ese sueño, dice, no sé, parece que quiero como cambiar, y, no sé, y dice, hace mucho que te ha pasado, y dice, no, hace pocos días, vamos, esto es lo que me dijo el chico, me hace pocos días, digo, bueno, hombre, no será cada mejor, que ha volvido a un ángel por allá, y decir que, que no, que no blasfemes así, no, no, bueno, total, que el chico para esto, refiriéndose al sueño, entre lo que yo le decía, y hacíamos el comentario, parecía que él, ya quería dejar en dudas, que, que podría ser eso, pero bueno, ya voy a seguir, con que pasaron unos días, como dos días, o tres, y, entonces, una noche, llegando ya a mi casa, ya después del trabajo, o no sé, llego a casa, y, y estaban, ya tenía yo tres niños, entonces, y, y le pregunto al niño, ¿dónde está, dónde está tu madre? Pues no, no, los niños no me sabían decir, no, que no sé, mamá salió, y no, y no ha venido, y se fue Manolín con, con ella, y Manolín era el mayor, Manolín tenía 11 años ya, que es mi hijo el mayor, y, el resultado de, de por qué no estaba mi mujer, yo no lo sabía, sino, que se hizo de noche, oye, que mi mujer no venía, y entonces, mandé uno de los niños, creo que era la niña, dios, vete a casa de abuelita, a ver si, está, tu madre allí, porque a lo mejor, abuelita, o le pasó algo a tu abuelita, o alguna cosa, vete allá, y como vivíamos, nosotros por arriba, y ellos abajo, fue la niña, y volvió, y dijo que no, que mamá, que no estaba allí, oye, ¿por dónde está esta mujer? Y a la hora de cenar, pues aquí, no sé, no viene, ¿dónde puede estar? Bueno, que resulta, que ya, al cabo del tiempo, llega mi mujer, toda suciada, y el niño, ay, no estás muy gorda, ay, no estás muy gorda, oye, ¿qué pasa? ¿por qué? ¿por qué te asustas? ¿qué pasó? ¿dónde has estado? Dice, venimos de ahí, de la calleja, y bueno, pues ¿cómo? ¿qué calla? Yo casi no caía, ¿por qué me venía de la calleja? Dice, porque, resulta que vinieron las niñas, por ahí esa tarde, que tenía yo, que ir a acompañarlas, a la calleja, cuando tuvieran el éxtasis, porque la gente, no las creía, y para que, para que alguien viera, cómo, cómo se, cómo se quedaban, cómo, algo así, dice, y yo no me atrevía, pero resulta que se lo dije, a la vecina, que era la señora, de, del maestro, que estaba aquí, entonces, vivía ahí al lado, y le dijo, señora Concesa, mire, me acompaña, cuando las niñas, vengan a la tarde, por aquí, dice, pues sí, vamos a ver, qué le pasa, vamos a ver, qué le pasa, dice, pues yo tampoco, me he atrevido, le dijo a la señora, a ir, pero como están ahí al lado, vamos a ver, qué pasa, entonces, fueron mi mujer, y esa señora, y, cuando llegaron, con ellas, al sitio, que se, que se ha indicado, donde desapareció el ángel, pues estas niñas, dice, que cayeron de rodillas, y, y le dijeron, le dijeron, a mi mujer y a la otra, que iban a rezar un rosario, y, un rosario, no estoy muy seguro ahora, si fue un rosario, o un, o cosa hice, o un, una estación, o una estación, bueno, cualquiera de las dos cosas, dice que empezaron, pero que separaron, que no siguieron, y ya ella se llamó, la tencisa, anda, por qué no seguir rezando, y que no decían nada, ay, por qué no seguís, y que nada, y dice que entonces, ellas las miraron, y dice, anda, pero si no dice, si no dice nada, pero mira como se quedan, el comentario de mi mujer, o la otra con mi mujer, bueno, entonces empezaron a asustarse, mi mujer y señora, y ya, no sé si gritaron o qué, y vinieron, otras dos señoras, allí vecinas, que qué pasaban, que por qué se ponían así, que miran cómo están las niñas, que no hablan, que no rezan, que no sé qué hacen, que miran cómo se quedan, y ya, en este, fue cuando se informó, que ya se juntaron allí, tres o cuatro personas, y, miraron lo que hicieron las niñas, y estuvieron todo el tiempo, que eso, creo que después de, del éxtasis, vamos, se cuenta que entonces, ya no sabían qué decir qué era, si era éxtasis, ni cómo, que volvieron a, a lo normal, y siguieron rezando, bueno, esto es el, unos principios, que cuento, de cuando mi mujer ya vino, y me contó todo esto, y entonces a mí me entró, y yo, anda, y yo, pues esto, esto algo, algo tiene que ser, y no hay quien, quien pueda mirar este asunto, para este, para este, día, creo que ya había ido, el sacerdote que había, y, alguno de los padres, de las niñas, donde el señor obispo, a comunicarle, que había un asunto aquí, que a ver, que mandara a alguien, que lo, que lo investigara, a ver qué pasaba, que ellas decían, que veían un ángel, pero que el ángel, no les hablaba, nada más que, se le hacía presente, y después le presentaba, unos, como unos letreros, unos carteles, con letreros, que ellas no entendían, bueno, toda esta cosa, ya iba dando que pensar, ya iba viniendo gente, de algún pueblo, por ahí cerca, ya la gente del pueblo, por los alrededores, por lo lejos, también se iba acercando un poco, pero, para esto, yo, ya en estos días, tenía yo, un trabajo, en un puente, ya estábamos, empezando a costar, escribir, bueno, o sea, unos cuatro kilómetros, así, y, cuando llegaba, al mediodía, ya nos llevaban la comida, pues, una de las videntes, se lo llevaba a su padre, mi niño, mi chaval, me lo llevaba a mí, y otros niños, se lo llevaban, a los otros obreros, que no, le llevábamos seis, o ocho, diez obreros, no sé, total, que ya cuando, antes de llegar al trabajo, había una curva, y cuando asomaban ya los chicos, los niños con la comida, había algunos de los que estaban allí, que ya empezaban a raíces, a decir, que ahí venía la que veía la virgen, ya, bueno, pues, tonterías que no gustaban, ¿no? o por lo menos, había que tener un respeto, y luego, pues, y dando tiempo, a ver qué pasaba, y a mí, ya no me gustó, un día, ya no me gustó, los comentarios, de, 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 de los compañeros, y yo, pues, esta tarde, cuando vayamos, me voy a acercar yo por allí, y voy a ver qué pasa, como si yo fuera algún especialista en ello, o no, y esto es, yo creo que, el interés que yo tenía también, en salir de alguna duda, o pancatear algún, alguna cosa que, que me diera que pensar, o no, bueno, vine a casa, me lavé, me cambié un poco, y tal, y cogí al, al sitio de, de la prisionera, y, un pedazo, o sea, unos metros antes de llegar, donde estaban, las niñas, había un grupo de personas, de aquí del pueblo, y algún forastero, y digo, anda, ya, ya estáis de espera, o qué, y dice, no, si las niñas están ahí arriba, arriba, ¿a dónde? claro, el que conoce el terreno, está, conoce donde yo, estoy indicando ahora, pues eran, que unos 15 metros más arriba, que hace un poco curva, y es donde, donde después, al tiempo, se le, se le apareció la virgen, y no, están ahí en la calleja, anda, y cómo no vais allá, oh, pues no sé, y entonces yo cojo, y yo, pues yo voy a ir a verlas, y un poco más adelante, estaba el sacerdote, don Valentín, y otra señora, que es en el punto, donde hace un poco de hacer, la calleja, o sea, y de allí ellos divisaban, nada más la vista de las niñas, por la parte de atrás, porque las niñas estaban de frente, para, para arriba, y al pasar yo le hice, me dice el sacerdote, dice, ¿dónde va Pepe? Digo, voy a ver qué hacen estas niñas, digo, digo, dice que están ahí, y dice, sí, sí, ahí están, y digo, voy a ver qué hacen, a ver, entonces yo llegué, solo, al lado de las niñas, le hablé, sí, nada, como si no le hablara a nadie, ellas no rezaban, ni hacían nada, nada más, con la vista inquinada, hacia el cielo, y luego, me puse delante de ellas, lo que me impresionó, bastante fue, que yo, sabía que eran esas niñas, pero, estaban totalmente cambiadas, físicamente, la cara, y todo eso, tenían como un cambio, y digo, ¿qué es esto? Pero son ellas, y no parecen ellas, bueno, todo esto es, el, los primeros datos que doy, sobre, sobre la impresión mía, pero ya estando allí, y hablándoles, y venga, y que tal, y que nada, que no, no, no hacía ninguna señal, de nada, ya cogí, y me volví, se me dio algo, y me dijo, raro hay, y lo único que quiero decir, es que yo dije, hasta en voz, en voz, más o menos alta, digo, pues anda, digo, esto me parece, que va a traer cola, pues ya, me he dicho, pues esto va a traer, pues problema, o historia, y digo, no, 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 dije así, cola, pero cola, a que me refería yo, no entiendo, acabo de entender, yo todavía, que cola podía traer, bueno, pero dije esa frase, al decir esto, volví a pasar otra vez, por el lado del sacerdote, y la señora, y me dice, el sacerdote, que hacen, que hacen, y le dije con la mano, ande, vaya usted, y míralo como hice yo, digo, porque eso, digo, ahí hay alguna cosa, que rara, pues que hacen, que hacen, le digo, que siga, que míralo, digo, porque yo les he hablado, yo, llevo allí un rato, ahí, venga, y que nada, a mí no me hacen caso, no miran, no miran para nada, no más que para arriba, yo, yo, no, no sé que puede ser eso, y yo, voy a decir ahora, o he dicho muchas veces, que yo no sabía lo que era, es que incluso no lo habría oído, ni nombrar, un éxtasis, porque, ya después, cuando veíamos que era un éxtasis, que se quedaban en éxtasis, yo pensaba, digo, bueno, pues esto será como un ataque, porque yo a personas con ataque, ya las había visto, pero es que esto no hacían un movimiento de ataque, era simplemente como una estatua, en aquellos momentos, después ya voy a ir explicando, qué movimientos hacían, cómo, y de qué manera, y, y bueno, y tantos, y tan difíciles, pero, fue así, ya, al ojar de allí, las personas de más abajo también, dicen, ¿qué hacen las niñas? digo, pues allí están, digo, pasmadas, yo no sé qué hacen, digo, no, no, no entienden, no hablan, no dicen nada, están ahí de rodillas, están mirando al cielo, con, con unos ojos clavados al cielo, digo, bueno, de todas maneras, digo, yo no sé, y yo me vine para casa, ya no me estuve a más historia, en donde ya, hice el comentario con algún otro vecino, compañero, digo, oye, pues yo estuve allí arriba, pasó esto, oye, pues qué será, qué puede ser, no sé qué tal, bueno, de esto ya iban transcurriendo más días, ya venía más multitud de gente, ya de los pueblos de Praia, bueno, y, algunos se venían hasta por la mañana, para coger sitio, después ya los chicos del pueblo, ese es el motivo que le llaman el cuadro, donde desapareció la Virgen, como se aglomeraba allí toda la gente, pues qué descubrieron, el coger unas estacas de madera, y unos palos, y hacer con una barra un poco de hoyo, para quitarlo en aquella roca, medio en aquello, para fijar un poco, hacer como un cuadro, en protección, para cuando estas niñas, llegaban allí, que la gente no se les fuera de encima, porque era, la gente era que se iba, hacia ellas, bueno, y eso es el motivo que se le quedó, el cuadro, el punto aquel de, y ahí van transcurriendo días, es cuando empezaron a venir ya, médicos, por ejemplo, el médico que teníamos aquí, el médico de cabecera, y, y otros, los acompañantes, si serían médicos, o serían, pues no sé, alguien que los acompañaba, sí que hizo la prueba, que incluso, uno fue una prueba dura, pero, yo, a partir de, de entonces, entonces no me gustó, pero a partir de entonces, consideré, que era una prueba, que era, como otras muchas que hicieron, que era necesario hacerlas, ¿sabes? Porque aquel día, al médico nuestro, al médico ese, y a otro chico, que le ayudó, a intentar levantarlas, y quitarlas de allí, y eso, pues le gritaban, la gente le gritaba, le chiflaban, le insultaban, y, la verdad, él no hizo caso, él hizo su, su trabajo, como médico, pues se debe hacer una prueba, para, para certificar, que había alguna cosa rara, o no, total que, pasando esto, pues ya vimos aquel día, el, el punto muy raro, totalmente raro, de que entre el médico, y el otro señor, no fueron de, de suspender, a la niña que cogieron, que era Conchito, la dejaron sobre la punta, de un pie, y quedó, como esas estatus que hay, que están pegadas, figuras que se ven, en muchos sitios, que están a lo mejor, sobre un, fijadas sobre, sobre, por ejemplo, vemos, una estatua de un caballo, con un general, con un, y está a lo mejor, atornillado, sobre dos patas, y las otras tienen el aire, o, bueno, cosas así, talmente, se me parecía, a una figura de esas, eh, en la postura que estaba, como la, la, le levantaron, el cuerpo, pues la dejaron, de pie, sobre, el medio pie, creo que era el pie derecho, apegado al suelo, esto ya llamó la atención, de por qué, esta niña se quedó así, pero se quedó, bastante tiempo, eh, no es decir que se quedó un minuto, ni cinco, se quedó, yo creo que, hasta que se les terminó el éxtasis, o cambiaron de, de vuelta, no sé, ya, entonces, este galeo, entonces ya, todas las personas que estábamos allí, todos los comentarios eran, que algo raro, pasaba, y que no había quien lo entendiera, o quien lo entendía, o quien nos diría que pasaba, y así fueron transcurriendo los tiempos, y las cosas, después seguidamente, empezaron ya, eh, a tener los éxtasis por todo el pueblo, a visitar a los enfermos, que había siempre algún anciano, alguna persona, alguna enferma, en fin, ¿qué pasa? Venga, bájate de ahí, que no soy yo, es el perrito, pero ¿a qué vienes aquí? Venga, ya te digo, que después de, de todo esto, fue cuando se, de todo esto, que he venido diciendo, estos son, esos principios, de lo que ignorábamos, de lo que no conocíamos, de lo que no habíamos visto, o como fuimos presenciando después, y luego es cuando vienen ya, pues todas las cosas, que hemos ido hablando, yo por lo menos, de todo lo que he presenciado yo, y como yo, hay muchas gentes, que tantas, como lo vieron, y una de las cosas, más importantes, bueno, para mi comprensión, es, el, toda esta cantidad, de personas, que vinieron, una de hace un tiempo, otra de hace un otro, otra de lo extranjero, otra de España, otra de, de un lado y otro, como personas entendidas, como decir yo, en clase de estudios, y de fenómenos, de conocimiento, de fenómenos, de, que ocurren, o que existen, o que hay, o que, y, eso es lo que nos ha hecho, a nosotros, convencernos, de que, no era una cosa natural, porque, esto había, hoy el día de la fecha, que no hay, ninguno de todos, estos personajes, que haya dado, haya dado, por, 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 esto, tiene este contenido, proviene de esto, es de lo otro, o de tal, no, sino, que todo el mundo termina, diciendo, pues esto, como no es natural, no hay quien lo entienda, y la mayoría de las personas, en particular, que son, que lo han, lo han, lo han acogido por, por creyentes, vamos, por, porque es cosa de, eso es natural, de, de, de la virgen, pues, eso es lo único que, que dicen, pues, es que, que nada, que, que, que solamente se puede, creer, lo que se vio, y lo que las niñas dicen, y que lo que ellos, como hay, vamos, la historia está, en los libros, médicos, que se han atrevido a certificar, de que han hecho pruebas de una cosa, han estudiado, todo a esa otra, y que lo único que sacan en, vamos, en concreto, en limpio, es, que es cosa de la virgen, que es cosa de natural, y, por esto digo que, que así han ido pasando, todas aquellas épocas, aquellos tiempos, como, yo después, tuve mucho, mucho, interés, en, en seguirlas, cuando tenía, el tiempo, y claro, el tiempo, que yo, el tiempo que yo tuve, ¿te quedaste, alguna noche sin cenar? el tiempo que yo tuve, fue el siguiente, yo trabajaba, todo el día, y, había, varias veces, que tenían, éstasis, durante el día, medio día, las, las menos veces, o las pocas veces, ¿no? Normalmente, a las tardes, y en particular, a las noches, entonces, cuando a mí me cogía, allá, en casa, o la calle, o de fuera, o estaba pendiente, de, de ello, y este es, el motivo que yo, presencié, tantas, 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 tantas apariciones, y, y bueno, y de ello, puedo decir, pues, muchas, muchas cosas, o, hay algunas veces, que tengo humor, para contarlas, no porque no me recuerde, recordar, me recuerdo de todo, mejor que, que lo que hice ayer, pero, pero no todas las veces, tengo humor, o tengo tiempo, o, o en fin, ya sabes, hay personas que me preguntan, porque ya, como he hablado muchas veces, otros ya, preguntan porque, han visto libros, otros porque me han hecho, o, me han grabado, o, o, o en película, bueno, pues, así sigo hablando, a, a, a las personas que tienen interés, en ello, como también les hablo, a los que no la tienen, no es que trato, de convencer a nadie, porque, es muy difícil convencer, a la persona que es dura, en un tema, o una cosa, o en su religión, o, o su, o sus prácticas de la vida, pero, yo creo que sí, que muchas de las cosas, que he dicho, han valido para, no, no me atrevo a decir, convertir a nadie, pero, sí, sí, sí han valido para que, a muchas personas, eh, que pienso que estarán, o que estarían equivocadas, han vuelto a un buen camino, y, y creo que han tenido, un buen, buena partida de cambio, y, bueno, en fin, y que yo creo que esto, todo el mundo, tenemos un corazón, que sentimos, y sentimos lo bueno, pero también, sentimos lo malo, oye, Pepe, en, 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 en las primeras fechas, eh, me comentabas, que las niñas, cogían, del piedro, del, del, del suelo piedras, sí, este ya fue, este ya fue, por, por ir siguiendo un poco, los principios, que he dicho antes, eh, ya, al ir al sitio, donde le apareció la virgen, está en la actualidad, igual, ahí no se ha reformado nada, y, las aguas, y todo eso, pues, siempre mueven esas piedritas, del, que vienen de la montaña, de los caminos, que cogen pendiente por ahí arriba, y hay, las hay hoy, pero las había entonces, un poco más o menos, cantidad de piedras, en donde se ve que estas niñas, eh, ante la virgen, querían, como, tenían como un interés, de las personas, que las, no sé, como decir, a lo mejor, que ya iban cogiendo, con ellas, confianza, o que, venían de una parte, de otra, y, les hacían preguntas, y, cosas así, tenían como un interés, ellas, estas niñas, de hacerle como un regalo, y, ¿qué regalo le iban a hacer? eh, sino que a la virgen, se ve que le pedían, o por explicación de ellas, después, que le decía la virgen, pues, coger una piedecita, y se la, dais, a tal persona, como no tenéis otra cosa, que regalar, o, esta piedra, pues, como yo os mando, dársela, pues, es una piedra, que ya, le doy un beso, y es bendita, para ellas, y efectivamente, estas niñas, cogían, sin, sin mirar, donde estaban las piedras, ellas, su mirada hacia arriba, y con las manos, se atrotaban, a coger las piedritas, y andar escarabando, y nada, le daban la piedra a besar, piedra de tamaño pequeño, y, y luego, esta es para fulana, nombraba, daba el nombre, esta es para citrano, por decir así, y las coger, y luego, se las entregaban, a esas personas, si, nosotros teníamos, no recuerdo ahora, si eran dos o tres, que también, nos la habían dedicado, no, para nosotros, o se las, bien a la vieja, no, y nos la dieron, y las teníamos, en una mesita, de esta de noche, de habitación, mismo que las tenía, guardándose allí, y piedras son, que cuando nos hemos dado cuenta, nos han desaparecido, entonces, no sabemos, que misterio tiene, el que esas piedras, hayan desaparecido, mi mujer dice, que, como ya, metían personas, metemos personas en casa, que si ya por amistad, que si ya personas que pedían, que se les dejaran, dormir una noche, o quedarse, o que venían a visitar, y bueno, pues no sé, sería mejor también, con el interés de mi mujer, sacar un duro, a lo mejor, porque le dieran algo, a la habitación, o lo que fuera, total, que estas piedras, nos han desaparecido, y nos han desaparecido, yo entiendo, que porque mi mujer, explicaba este asunto, que teníamos unas piedras, como tenemos un crucifijo, como teníamos un rosario, que el rosario, también nos lo ha llevado, colgado, de aquí, y no te digo dónde, de un cabo que había allí, donde está el, el calendario aquel, un rosario, que le había regalado, con chita, a mi mujer, el rosario era, blanco, precioso, un, en las, en las cuentas, un tamaño bastante grande, y ese rosario, pues la tenía mi mujer, como, bueno, una reliquia, muy grande, porque estaba besada, por la Virgen, total, que, este rosario, desapareció, pero anteriormente, viniendo ya, a unos extranjeros, no recuerdo ahora, de qué país, se enteraron, que mi mujer, tenía un rosario, besado por la Virgen, y vinieron a pedir, que era para besárselo, y, una de esas personas, le dijo a mi mujer, que le compraba, tres cuentas, y, dije, mujer, que no, que no lo vendía por nada, y, dice, bueno, y usted me haría, este favor, si no me las quiere vender, yo me llevo, tres cuentas del rosario, porque las llevo, para ponérselas, a un enfermo, no sé, de qué dijo, no, ya no recuerdo, y, basta que esté besado, esté besado por la Virgen, para eso, y yo le voy a mandar, otras tres cuentas, exactamente igual, y, y, efectivamente, se quedaron, con tres cuentas del rosario, besado, y nos enviaron, después, a un tiempo, las otras tres cuentas, que se lo colocamos, el rosario, tenía el mismo, el mismo sentido de, de eso, y luego, ese rosario, hablando con una persona y con otra, resulta que ya había mucha gente que conocía el rosario, y ha desaparecido del sitio que le digo, de él mismo, cuando, como, cuando nos hemos querido dar cuenta, no sabemos, ni quién, ni cómo, ni por dónde, no ha llevado, yo creo que hay personas que, esto es un fanatismo, el que ve una imagen, ve un, pues no sé, una cosa, religiosa, una cosa, pues como decir, como, como hay gente que hay roba en las iglesias, o roba, no sé, imágenes, o roba, pues yo no sé con qué objeto lo llevan, porque, esto, por ejemplo, para venderlo, no, no, no creo que lo hayan llevado para venderlo, lo hayan llevado como que, para ellos le vale, como, una cosa bendita, o una cosa bendita, por la, deshada por la Virgen, y yo entiendo que no, porque lo primero que han cometido ya, un robo, un sacrilegio, muy grave, de robar una cosa, y además para nosotros tan importante, para nosotros y para cualquier persona, que en vez de ser una reliquia, como digo, besada por la Virgen, por lo que las niñas han dicho, para esto, bueno, estoy contando cosas de estas, que refiriéndome a lo de las piedras, y que, de esa vieron cantidad, en un tiempo, después de este tiempo de las piedras, fue cuando, la Virgen, le pedía, los rosarios de las personas que quisieran, que se lo besara, los anillos de matrimonio, las medallas, cadenas de cuello, en fin, cosas, eso, libros de misa, libros, bueno, misales, cosas estas que se usaban, o se gastaban antes, cosas, ya digo, que todo era, refiriéndose, a, a una cosa buena, no un libro malo, ni una cosa, no, tenía que ser todo, entonces, de esos, y esto es, el por qué, después, ya no volvieron a dar más piedras, y estas niñas, iban totalmente cargadas, en sus brazos, de rosarios, de, de, de cadenas con medallas, de, de los bolsillos con, con anillos, o, o estampas, o cosas que la gente que le daba, para que lo besara, pero esto, se entiende, o hay que entender, por, como explico esto, que todos estos objetos se los daban, cuando las niñas estaban normales, llegaban a casa de la niña, que les parecía, o, se las mitía, eh, y le pedía, si, hacía el favor, de que si, tenía, éxtasis, aparición, que, que si, le daban, los objetos, esos, se atravesara a la virgen, y le dijo, bueno, nosotros las llevamos, lo, se los damos a la virgen, cuando ella no los pide, cuando ella no los pide, entonces, entonces, lo bonito, y lo difícil de, entender es, como estas niñas, daban los objetos, a besarlos, entonces, ahí tenemos ya, eh, una cosa muy dura, muy fuerte, que pensar, como se hizo entonces, todavía lo, lo pienso ahora, y lo explico así, la cantidad, de objetos, que se hacían, como una bola, iban, iban dándole vueltas, y lo enrollaban todo, y se hacían cadenas, con rosarios, cadenas, con cadenas, rosarios, con rosarios, un lío, un lío, que, la gente gritaba, dice, ay mi cadena, ay mi rosario, ay, 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 eso ya no hay que no deslíes, así que, cuando estas niñas, estaban andando, en los objetos, a besar, entonces, había mucha gente, que se preocupaba, de que, de que no podía, liarse después, todo eso, que como se iba a liar, que ocurría, que dentro, de todo esto, había otro asunto, si había un objeto, o dos, incluso más, muchas veces, que había, una persona, que había entregado, estos objetos, pero no era, la persona, propietaria, y le decía, mira, este objeto, sea una cadena, fuese un anillo, fuese cosas, le dices a la virgen, que, a ver si es posible, que se lo pongáis, a su dueño, y esta niña, no preguntaban, quién era el dueño, ni quién era nada, entre cientos de personas, cuando daba eso, a besar, dentro de todo el grupo, de esas multitud de gente, hacían un recorrido, con el objeto, mirando hacia arriba, por entre toda la gente, y buscaban en la persona, exactamente, quién era el propietario, de aquello, que lo habían pedido, y se lo ponían, si era cadena, se lo ponían, y se lo ponían, por detrás, en vez de ponerse delante, se lo ponían, por detrás, y le echaban, la cadena, y se la daban, por detrás, sin mirar para cadena, ni mirar para nada, si era un anillo, se lo ponían, en su mano, en su dedo, de la persona esa, y si era un rosario, se le ponían en la mano, a la persona, que venía, esto, yo entiendo, entiendo no, por oídas después, que eran pruebas, que querían personas, que no eran creyentes, personas que tenían, bueno, pues no sé, que querían hacer la prueba, como ya he contado, yo pruebas, que yo también hice, o sea, pruebas que hice, que, como ignoras, como ves cosas raras, como, como explicar, como ves, no tienes confianza, de lo, ya de lo que te dicen, esas niñas, ni de lo que ves, ni de lo que presencias, tienes, todavía, como, como explicar yo, como si nosotros, hubiéramos querido ver, ese punto, principal, que era la Virgen, entonces, bueno, esto no me convence, lo otro tampoco me convence, y ahí estaba, lo difícil para, para nosotros, el acabar de comprender, o, o tener ya, un poco de seguridad, sobre los hechos, para, para tener creencia, y no pedir, y no tener una sospecha, para pedir, una prueba, porque cuando se pide una prueba, es que no está uno conforme, con, con los hechos, ¿no? entonces, yo también las hice, que yo creo que, ya las he contado, he contado alguna, o varias, y como esto, me refiero, a lo que hacían, muchas gentes, con estos objetos, y con estas cosas, y así, pues podemos seguir, pues hablando, a lo mejor, de algunos temas, de alguna otra cosa, que, todo va, añadido, de los principios, según iba, evolucionando, un mes, otro mes, el año, y otro año, entonces, dentro de esto, es cuando viene, cuando, ocurrió, lo de, de los gritos, que es cuando, estas niñas, vieron el castigo, espera un poco, para no, para no confundirnos, seguimos un poco, con el tema, de los rosarios, porque, hubo una señora, me contaste tú, que desconfiaba, si, cuéntame, si, bueno, pero, ya creo que te lo había dicho, pero bueno, mira, ahora, vamos a volver, a recordarlo, bueno, yo creo que, esto no lo extraña a nadie, por ejemplo, en los pueblos, y en cualquier otra ciudad, que las personas ancianas, pues, bueno, llegamos a una edad, que tenemos más desconfianza, que la persona, que tiene, más vitalidad, no, entonces, dentro de esto, había una señora, de otras que había, pero bueno, que yo sepa, había una señora, aquí, 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 y, Gracias por ver el video.